A ver, voy llegando al hotel de nuestra ciudad Hola, buenas, señor recepcionista Espere, que le pago el día de hoy Ahí tiene, muchas gracias, eh Vale, voy llegando, ahí está Y vamos a ver qué está haciendo el hermanito Blandiflus Uy, que me he equivocado de habitación Vamos a ver qué está haciendo el hermanito Blandiflus el día de hoy Blandiflus, hola ¿Qué pasa, Javi? Oye, ¿qué haces ahí? Si la tele no funciona Apágala, que gastas luz, papo Estoy viendo las cosas, a ver si puedo... Oye, un momento ¿Por qué te has copiado de mí? ¿Por qué te pusiste un caparazón de tortuga? Es mi concha ¿Cómo que es tu concha? Maldita sea No te copies de mí, sácate eso inmediatamente Mira esto, mira esto Llevo todo el día aprendiendo este truco A ver si lo notas, el cambio ¿Qué truco? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? A eso no lo viste venir Pero a mí no me gustan los pepillos No me gustan los pepinos Uy, huelen mal A ver, ¿me puedes explicar por qué traes Una concha en la espalda? Igual que yo, copiota Ay, Javi, tengo muchos sueños ¿Qué por qué? Que no te copie de mí Pero si yo la tenía puesta desde el otro día Ay, bueno, yo hoy venía a decirte que me voy Tengo aquí el pasaje para irme a Battle Royale el día de hoy Voy a adoptar una tortuga Que he visto en internet que está en adopción Eh, adiós ¿Cómo? ¿Una tortuga? Sí, he visto en internet que hay una tortuga ¿La Manuelita? No, no se llama Manuelita No tiene nombre Te estoy diciendo que está en adopción Ah La he visto en internet Bueno, vale Si quieres venir conmigo Pero tendrás que sacar tu pasaje para Battle Royale Ya lo tengo aquí, mira ¿Ya lo tienes? Vale, perfecto Pues entonces puedes venir conmigo sin problema Siempre y cuando no me estés molestando Blandiflu, ya sabes Yo nunca A ver, es que yo estaba viendo Adiós, recidionista Luego nos vemos Eh, yo estaba viendo en internet Cosas para comprar por el Black Friday Y de repente vi Tortuga necesita ayuda Y es una tortuga muy mona Muy chiquita Pero Javi No se compra Se adopta ¿Por eso? ¿La voy a adoptar? Pero te he hecho Black Friday oferta de tortuga Sí, bueno Yo estaba buscando cosas para comprar Y me salió un anuncio de adopción Ay, Dios mío Ah, ok ¿Qué me saco con esto? Vale, perfecto Pues eso Que es una tortuga chiquita Muy mona Y tengo que ir a recogerla A la isla de Battle Royale He quedado con el dueño de la tortuga A las 6 de la tarde ¿Crees que nos dará tiempo de llegar? Eh, no ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué haces por aquí? No sé Es el taxista A mí que me cuenta Taxista A la isla de Battle Royale A tope Por favor A tope Que llego tarde A adoptar una tortuga necesitada ¡Vamos! Eh, un momento ¿Sabías que si pones mi código de creador En la tienda de Fortnite Y me mandas una foto por Instagram Te voy a mandar un saludo? Pues ya sabes Usa mi código en la tienda Y mándame una foto Y te saludaré No te cuesta nada Y me ayudarás un montón Ahora sí Te dejo que sigas disfrutando del vídeo Venga hermanito Hemos tenido que cambiar de un taxi A un Uber Ya hemos llegado al capítulo 6 Ratita Hemos vuelto A ver Aquí el problema es que el GPS Yo no me lo sé hermanito Con lo cual Estoy un poco perdido ¿Vale? Eh, mira La dirección Donde la Bueno, mira Yo te doy la dirección Toma Agarra el móvil Tú me vas indicando hermanito A ver La tengo Dime Indícame La tortuga Está aquí Ahí Bueno, la tortuga Estará ahí el dueño de la tortuga ¿No? Para que me la entregue Supongo O sea, sí, pero Vale, vale Ok, vamos a ir por esta carretera Que es bastante extraña Ah, es una vía de tren Ostras hermanito Espero que no nos atropellen Espero que no nos atropellen Ok ¿Eso es un volcán? ¿O es una montaña? Uy, es el monte Fujiyama Hermanito, es enorme No me lo puedo creer, eh Bueno, a ver Es que como yo soy un turista Hermanito, tienes que tener en cuenta una cosa Yo ahora mismo en el nuevo capítulo En este mapa nuevo Soy como turista Yo no conozco el lugar Pero eres calvo Soy un turista, hermanito Soy un turista Me he perdido ¿Dónde estoy? Eres un turista No, soy un turista, hermanito Como si tú fueses a China Por lo mismo Porque tampoco sé dónde estoy Esto para mí también es nuevo Tío Tú sigue recto Nos hemos metido en un pantanoso De verdad El Uber vamos a tener que pagar Vale, hermanito Qué raro Si el dueño me dijo que vivía En una ciudad normal y corriente Y mira dónde estamos Estamos como en una... No sé En un pueblo bastante raro La tortuga Porque está en su hábitat natural La tortuga tiene un mes de vida, hermanito Es muy chiquita Tendremos que comprar un acuario para ella Es muy chiquita Sí Vale, pues a ver Supongo que estamos llegando El señor dice que es un calvo Más o menos Que trae una camisa de color amarillo, hermanito Ah, mira Aquí es el punto de encuentro Aparcamos Hay alguien ahí Ah, mira Aquí está la tortuga Ah, no Es una estatua Es una estatua, hermanito Aquí está el señor Hola, buenas Venía para adoptar la tortuga Oye Pero tú no eres calvo Ni tampoco traes una... Mmm... Camisa amarilla ¿Dónde está el calvo? ¡Uy! ¿Qué ha sonado? Hermano... Es yo, yo que estoy resfriado ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Hermanito! ¿Qué es eso? ¡Qué! ¡Hermanito! ¿Es una estatua? ¿O se mueve? ¡Hermanito! ¿Qué estatua ni qué leches? ¡Es una tortuga gigante! ¿O es que no la estás viendo? ¡Ah! ¡Ah! Esta es la madre de la tortuga Señora ¿Ves una tortuga? ¡Hermanito! ¡Habla con él! ¡A ver qué te dice! ¡Hola! Ok ¡Hola, bonita! Mira, yo también tengo un caparazón Yo también tengo un caparazóncito Dios, hermanito Me está mirando ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Javi! ¡Dime, dime, hermanito! ¿Qué pasa? Hay un problemita ¿Qué problemita? ¿Qué ha pasado? Esta es la tortuga nuestra Que has adoptado ¿Perdona? ¿Cómo que esta es la tortuga Que ha adoptado? ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Que se ha equivocado! A ver... ¡Ryuji! ¿Qué no pasa centímetros ¿Qué no pasa centímetros ha puesto? Ay, no Ryuhi Escúchame una cosa Yo iba a adoptar a una tortuga de un mes de vida Muy chiquita Que no me cabe ni en la mano Era muy pequeña ¡Ey! Tranquila, tranquila tú ¿Qué ha equivocado? La verdad es que es mucho más grande que un clombo ¿Puedo subir en su concha? Hermanito Estoy en su concha Ten cuidado, hermanito Su caparazón Esta es su caparazón Mira ¡Guau! Hay el lurpi Hay comida Hermanito, es tan grande que ni se nota que esté viva Parece una montaña Yo creo que es una tortuga legendaria ¿Verdad? Nos hemos tenido premio Ya lo sé, hermanito Pero no nos la podemos llevar ¿Has visto este pedazo de tortuga? ¡A ver, mira! ¡Ven aquí! ¡Holi! Mira los ojos ¡Uf! ¡Mira la nariz! Voy a bajar Voy a hablar con ella Tortuga Me gustas mucho Seguro que seríamos muy felices juntos Pero eres... ¡No llore! ¡No llore! Que esto también es difícil para mí Seguro que seríamos felices juntos Pero eres demasiado grande No sabría qué alimentarte Ni dónde meterte Esto, ojo Cómetelo Mira, Javi Come ¡Se lo ha comido! Hermanito, ten cuidado, ¿eh? Yo creo que eso no le gusta Le gustan las algas como tú O las medusas ¡Ay, no! O sea, es verdad Escúchame, hermanito, una cosa Que es verdad que las tortugas comen medusas Que eso lo he visto yo en documental, ¿eh? Ah, y por eso me mira, ¿no? Fijamente Por eso te mira Creo que le eres bastante apetecible Pues, hermanito Creo que no nos podemos llevar a Petra La tortuga Sí, sí podemos Hay que pescarla Además Hermanito Con el tamaño de esta tortuga Seguro que es la tortuga más grande del mundo Es decir La tortuga reina Yo no soy nadie para tener a la tortuga reina La tortuga reina debe estar en libertad, tío Tú eres un calvo Que es la verdad lo que estoy diciendo Que soy suscriptor, ¿eh? Es la verdad Pues me ha gustado conocerla Pero señor ¿Dónde está? ¿Dónde está el dueño? Allí Está ahí, tío Ah, no, está ahí Hermanito Hay que neutralizarlo Porque si no me va a obligar a llevármela ¡Tú! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Dios santísimo! ¡Es el calvo! ¡Dios santísimo! ¡Me ha cortado como surimi! Hermanito Ten cuidado Ya está Hermanito ¡Dios santísimo! Me ha cortado como un palito de cangrejo ¡Venga! Sí Hermanito Pues hay que irse Ahora ya si me calmo Vale Gracias, hermanito Madre mía Pues me da un poco de pena dejar aquí a la tortuga Pero tú crees que ella es feliz aquí Yo creo que sí, ¿no? Está como muy chill Puede ser Es una tortuga chill de narices, hermanito Mírala Yo creo que está perfecta ahí, ¿eh? Sí Si tiene hasta pelito, mírala ¡Bajajajajaja! Tiene pelito en la cabeza Está como muy tranquila Está muy chill, hermanito Pues bueno, venga Vamos a usar su lancera Me recuerda al clombo Adiós Sí, a mí también me recuerda al clombo por su gran tamaño, hermanito Pero ¿sabes qué? Pero con esto es más grande Que esto es mucho más grande, eso te iba a decir Esto es muchísimo más grande ¿Habéis que tiene patas? Pues claro, hermanito Que tiene patas ¡Este no es una piedra! Es verdad Esa está atascada No, hermanito No digas eso Hermanito, esta tortuga está perfecta Yo no sé por qué quieren adoptarla por internet Pero, Javi ¿Sabes de lo que me ha enterado? ¿Qué me ha dicho el chino ese? ¿Qué? Que hizo verdad, ¿eh? Me ha dicho que está triste porque ha perdido a su pareja Y la va a buscar por la isla en el futuro ¿En serio, hermanito? Sí, esto es verdad, ¿eh? Esto no es mentira Bueno, vamos a dar un besito ¡Tortuguina! Ayuda abajo Espero que encuentres a tu esposa O a tu esposo Bueno, venga Hermanito, vámonos ¡Adiós! Ok ¿Y ahora qué, hermanito? ¿Qué hacemos? Ya es de noche Dígame, veo ahí un muelle ¿Un muelle? Vamos a comer un poco de sushi Bueno, vale, está bien ¡Adiós, tortuguita! ¡Sé feliz! Dios, hermanito, es tan grande que la sigo viendo, ¿eh? Es enorme Mucho más que un clombo, hermanito Los clombos eran tamaño grande Pero este es extra grande, ¿eh? XL Este es XX Sí, 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 sí Me ha gustado conocer a la tortuguilla, ¿eh? Y si tuviese una mansión La adoptaría, hermanito Y la pondría en el jardín ¿Qué te parece? A ver Un poco loco eso, ¿no? Mi nuevo objetivo va a ser ahorrar Y llevarme a esa tortuga a una mansión Ese es mi nuevo objetivo, hermanito Oye, ¿dónde me estás llevando a comer sushi? ¿Eh? Eh, no sé No encuentro el restaurante Ay, creo que es ahí Sí, el restaurante está allí, hermanito Madre mía Estás empanado, ¿eh? ¿Cómo se nota que somos simples turistas? Oye, no debería estar entrando en el agua, hermanito Que estas zapatillas son nuevas Y son bastante caras, ¿eh? No debería estar entrando aquí Vale Pues también es verdad A ver... ¡Oh! ¡Pero si estás inundado! ¡Pero bueno, este restaurante ¿Qué clase de restaurante es? ¿A dónde me has traído, hermanito? Cero estrellas le voy a poner en la reseña, ¿eh? Te lo digo A ver... ¡Dios! ¡Pero si esto es una casa! ¡Hel manito que no nos vamos a meter la casa de un japonés! ¡No un japo! ¡Ay, pero mira qué cama tan cómoda! ¿Sabes lo que estoy buscando? ¿Qué estás buscando? ¡Ay, qué pesado! Cuenta la leyenda que por la noche aparece un tronco de nivel 15 aquí ¡Uy, tronco! Y te habla ¡Pero tú qué me estás contando! ¡Y si tiene vida! Tú te estás quedando conmigo, ¿no? Pero yo no lo visualizo, creo que no está ¡Hel manito, te estás quedando conmigo, ¿verdad? O sea, te estás burlando de mí Creo que me está afectando la nueva temporada ¡Hel manito! ¡Hel manito! Pues si no tienes nada más interesante que mostrarme, déjame que me vaya ¡Que estoy arco! ¡Sí tengo! ¡¿Cómo que sí?! ¿También me vas a llevar a otro restaurante ahora? No, te va a llevar a un musgo gigante ¿A un muco gigante? Yo no quiero un moco Ven, chiquito, ven conmigo No, musgo Ah, un musgo ¿Y está muy lejos de aquí? Sígueme No, está aquí al lado Bueno, tampoco en tormenta, pero podemos ir rápido Otra vez la tortuga Otra vez la tortuga, hermanito Creo que ya valimos Hermanito, no valimos porque yo tengo un bichito espiritual de estos que me da vida Pero está en tormenta y tú no tienes Y tú sí que no tienes vida Tienes menos cuidado, chaval Mira, pues miro yo Anda, listo Ahora que Haz un sacrificio Entrega el bichito ese Aquí No quiero Sí, para que no te curas Es mío Devolver espíritu al santuario Toma ¡Mi hijo! ¡Uy! Lo has matado No lo he matado, hermanito Lo he devuelto al santuario Ahí lo ponía Ya está Venga, va Quédanos prisa ¡Vamos! ¡A las curas! Mira, se está aquí el bichillo ¡Ven para acá! Anda, se ha ido ¿No nos ha dado curas? Corre, pues Por aquí Píllate el underpearl Vale ¡Vamos, salta! Vale ¡Adiós, tortuguillas! ¡Sé feliz! ¡Nos vamos! A ver al moco ¡Al musgo! ¡Al musgo! Bueno, ahí, hermanito Sí, un poco de tormenta Y de un mes era la tortuga Ya la veo De un mes Sí, de un mes ¡Ni, ni, 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 ni! Pues si tú me sabes ahora No quiero verla cuando tenga Me estoy echando un bote Vale, yo te recojo ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Ay, sate, cuidado! Hermano, a lo mejor Tira una underpearl Vale, vamos Pero tú has tocado ¡Súbete, tío! Que no, que tira una underpearl ¡Aparta! ¿Aquí es? ¿Esto? No, por aquí ¡Avanza, corre! ¡Adiós, hermanito! Esto es una... Esto es una... Esto es una... De alto riesgo, ¿eh? Veo fantasmitas Rojos ¿Dónde está? Hay que romper un suelo Como de un templo O sea, como de... Un pozo o algo así ¡Madre mía! Es que no te lo sabes Sí, aquí Aquí Corre, que morimos Morirás tú Morirás tú, hermanito Yo veré el secreto Antes de morir Ay, no, por aquí no hay ¡Eres tonto! ¡Eres tontísimo! Aquí Ya está, ya lo encontré ¿Dónde? Es que esto es muy grande Este nuevo para mí ¿Dónde? Aquí, aquí ¡Aquí! ¡Pero si aquí estábamos! ¡Madre mía! ¡Eres tonto! ¿Tienes curas? ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Baja, por aquí! ¡Qué! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata eres vivo! ¡Aaah! ¡Me he ido chupi, chupi! ¡Chup, chup! ¡Era verdad! ¡La hueva! Me he curado ¿Dónde estamos? ¡Es la hueva de las tortugas! ¡Eh! ¿Esto qué es? ¿Por qué hay aquí dos tortugas raras? ¡Calla! Que me estoy curando Hermano, casi muero por tu culpa Has preferido curarte a ti que a mí Pero yo tenía dos de vida ¡Mentira! ¡Aquí! Mira, ya tengo un botequín Sobreviviré y tú no ¡Ja! Javi ¿Qué? Voy a entregar a este bicho ¡Entrégalo! ¡A la pared! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ha funcionado! ¡Se ha abierto el sésamo! A ver ¿Ahora? ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¡Bichos! No sé, hermanito Yo no veo ningún bicho, ¿eh? Estás loco Yo sí lo veo ¡Eh! ¡Hay un agujero! ¡Hay un agujero! ¡Hay un agujero! Hermanito, hay que entrar ¡Rompe, rompe! Vale, deprisa, deprisa ¡Ah! ¡Qué leche! ¡Qué leche! ¡Qué leche desnatada! Hermanito, pero esta cueva es infinita ¡Vale! Voy a echarme un botequín ¡Cállate! ¡Ay no! Espera, yo también quiero aprovecharme de eso ¡Ja! Hermanito, me he echado un botequín para nada, ¿eh? Hay cofres y riquezas, hermanito Esta sí que podemos robarla, ¿eh? ¡Oh! ¡La bendición! ¡Qué bendición! ¡La bendición! Vale, hermanito ¿Eso es todo? Creo que sí es todo, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué guapa esta cueva! Pues a lo mejor en esta cueva es donde nació la tortuga Puede ser, ¿eh? Puede ser ¿Eh? Y luego creció bastante Es posible que es una teoría Esa es mi teoría Bueno, ahora es aquí Esa es mi teoría, hermanito Que la tortuga nació aquí Y luego, luego Salió porque creció mucho ¿Sabes? Sí Esa es mi verdadera teoría Vale, pues venga Hay que volver a la tormenta ¡Toma! ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Que salió volando No preguntes Tú solo Escapa de la tormenta No preguntes Tú solo disfruta ¿Tú crees que sobreviviremos, hermanito? Eh... No Yo creo que sí, ¿eh? Porque tengo poderes Ah, tú Yo tengo katana Ah, eso te pasa por tomarte Ese botiquín ¡Maldito! ¡Maldita! ¡Vamos! Uy, esa grieta es peligrosa, ¿eh? ¡Ostras! No, hermanito Es tan bonito, ¿eh? Es verdad Me cuidan las acuáticas ¡Uff! ¡Qué calma! ¡Eh, hay un cofre! Hay una piedra aquí Mira, ven Aquí hay muchos espiritillos De los que a ti te gustan Hay un cofre A ver, voy a abrirlo Ábrelo, anda Hay una isla Porque habrá una piedra aquí gigante Hermanito, creo que está sobre la cara de alguien ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Tiene ojos! Hermanito Mi talasofobia no me ha permitido estar aquí Lo siento Deja que lo vea desde arriba Ya decía yo que era raro esto Pues, hermanito ¡Qué miedo! ¿Cómo se les ocurre poner esto? Para los que tenemos talasofobia y megalofobia Esto es un terrible suceso ¡Mira eso! ¡Qué miedo! ¡Ay, no! ¡Qué mal rollo, hermanito! Señora Era su nariz Y tenía mocos ¡Qué mal rollo, tío! Que yo tengo talasofobia ¿Sabes lo que significa? Miedo al mar y a las profundidades ¿Así? Sí, hermanito Le voy a hacer una limpia Yo tengo osofobia ¿Qué? Yo tengo osofobia ¡Qué gracioso eres, hermanito! Ahora es súper divertido Mira, le voy a hacer un piercing Hermenito en la nariz A la chica Pero, por aquí, a ver si se va a despertar Le ha quedado muy bien ¿Pero qué se va a despertar? Si es solo una roca, hermanito ¿Qué tonterías dices, de verdad? Si tiene ojos que brillan Le voy a poner una lentilla De color morado A ver ¡Uy! Mamito, espero que algún día No se despierte esta, eh Porque se va a acordar de mí Espero que no se despierte nunca Vale Mete el transporte allí Ok, vale, perfecto Pues venga, hermanito Es momento de irnos Ya hemos conocido a la tortuga Hemos visto la cueva esa ¿Un bus? Sí, a ver si encontramos Para irnos a casa Pues yo he encontrado Un ciber-tresla-truck Aquí ¿Así? Sí Y de color moradito Vamos ¡Sube, rata! ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué velocidades! Vale Pues, hermanito Tenemos que marcharnos A ver ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Uy! Ahí hay como unas islas Pero ya se nos ha hecho demasiado tarde, hermanito Yo creo que volveremos otro día, ¿no? A ver qué es eso Sí Ok Pues entonces, hermanito A ver Voy a poner el GPS Yo quiero comer aquí ¿Qué? ¿Qué es esto? Un portal ¿No? Pues sí, pero no está funcionando el portal ¿Qué es eso? Un castor Son gatos, no castores Ah, no, son mapaches Son mapaches Son Hermanito, es Doraemon Ah, no, son pescados Es Doraemon No me lo puedo creer ¡Qué lugar tan bonito, hermanito! ¡Tanuki Twinkle! Tanuki Twinkins ¡Guau! ¡Hermanito! ¡Eh! ¡Mira que hay de aquí! ¿Quién? Es Reaction, hermanito Reaction muy moreno ¿Qué? ¡Y mira yo! ¡Mira yo! ¡Estoy aquí yo! ¿Y aquí? No me han pedido permiso Para vender esto aquí, ¿eh? Muy mal ¡Qué feo! Muy mal, muy mal, muy mal Bueno, pues hermanito Ya que te veo Que no quieres irte de aquí Está bien Vamos a quedarnos en este hostal Vamos Nos quedaremos aquí A pasar la noche Venga, vamos a dormir, ¿eh? La verdad que las camas En Japón Son bastante cómodas Hermanito Lo parecen Pero a mí No me gustan Porque están muy en el suelo A ver, están en el suelo Pero así Te arrastras luego No te levantas Aquí no hay cucarachas Hermanito En Japón no hay cucarachas No lo entiendes Que no lo hay Sí, pues yo en el templo He visto 8.000 escarabajos Y mira la silla Pero que las sillas Están en el suelo Hermanito Que las sillas Están en el suelo Dios mío Que sí Que viven en el suelo ¿Y abajo quién? Pues abajo No hay nada, hermanito Yo me iría hace una vez Ay, qué pesado Nos movemos mucho, hermanito Nos movemos muchísimo Yo no sé ni dónde dormir Ya el autobús nos ha ido O sea que no podemos volver Ahora hay que buscar un lugar Donde quedarse, ¿no? Digo yo Sí Como por ejemplo Pues ya no hay ningún lugar Donde quedarnos, hermanito Es que eres tontísimo, chaval Pues corre, que dormí aquí ¿Dónde? ¿En la calle? En el coche ¿En el coche? Hermanito, ¿cómo vas a dormir En el coche? ¿Estás loco? ¿O qué? Bueno, ¿y dónde? Pues aquí voy a dormir En el árbol Y aquí ya no me hagas cambiar Más de opinión Ah, no, esto está fuera de punto Siempre es todo tu culpa, hermanito Es que yo no sé por qué Yo no sé por qué te hago caso Eso está fuera de punto Pues nada, nos va a tocar dormir ¿Sabes dónde? En la calle ¡Guau! Aquí, en el agujero Todo gracias a Blandiflus Gracias, Blandiflus Oye Vamos a dormir aquí Al lado de esta máquina expendedora Mira qué bien Mejor que nunca, hermanito Ok Chaval Esto es tu culpa siempre No piensas en las consecuencias Voy a comprarme una chocolatina ¡Que no piensas en las consecuencias nunca! ¡Oh! ¡Blandiflusa! De verdad Que tengo hambre Bueno, venga Vamos a descansar hasta que pase por aquí el autobús Y nos recoja por caridad Buenas noches, hermanito ¡Blandiflusa! ¡Blandiflusa!